...pasó el peligro para que la tome el flaco Schiavi, no quiere Nibels ahora, en 13 minutos de este primer tiempo le roba la pelota el 15, se pegaron y uno con Schiavi, se frenaron a tiempo, los dos han pasado de rosca, casi se dan la manito en la carita. Pero son dos fenómenos, porque dejaron el alma en esa pelota y se dieron cuenta de que cualquier reacción iba a generar algo que no le convenía a ninguno de los dos, aceptaron, bueno nos vamos a romper el alma por esta pelota, pero una vez que el árbitro cobró somos amigos otra vez, la verdad bien futbolera la imagen del Kili González y Schiavi guapos en serio, Schiavi guapos en el primero, en 28 minutos.